Desde muchos años, amador de aves y aquí hay muchos pájaros y oportunidades de avistamiento y con buenas guías y buenos libros y binoculos y cámaras pueden documentar mucho de eso hay muchos diferentes hábitos y niveles y entonces esto con valles y ríos que se llama para evolucionar mucho de diferentes especies. Entonces estamos otra vez en el llanito y era una excursión maravillosa con este guía y capitán y compañeros. Es un chévere. Necesito va por aquí para jalear pronto